Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy bastante feliz, después de muchos años me reencuentro con R-Survivor de PC. Desde que creé mi canal solamente estaba haciendo contenido relacionado con el juego Android. A partir de ahora subiré contenido de ambas plataformas, y hoy les enseñaré cómo me fue en mi primer día. En serio fue muy emocionante volver después de tanto tiempo al juego. Pero bueno, todo no fue exactamente color de rosa cuando empecé a jugar. Desde que llegué recibí una calidad bienvenida a un par de compis, y como la zona no era muy buena, decidí cruzar el río. Empecé a recoger recursos, subir algunos niveles, desbloquear uno que otro plano, cosas normales de costumbre. Iba a cruzar al otro lado para buscar un mejor lugar donde construir mi base, pero no me pescate a mi alrededor y fui violado por una piraña. Cuando volví a regentrar, me di cuenta que había aparecido exactamente en el mismo lado, y no tuve otro remedio que volver a suicidarme. Ya la tercera vez había aparecido en un mejor lugar, pero como es costumbre, R-Survivor no tiene piedad. Empecé a correr para huir del raptor, pero afortunadamente no me sigo y empecé a formar recursos para construir mi base cuanto antes, hasta que un dilofosaurio intentó violarme. Es una vergüenza tener un canal de R-Survivor y estar huyendo de un dilofosaurio. Pero como el lugar donde quería poner mi base tenía un sarcosucho cerca, pero a mí me valió verga y construí en ese mismo lugar. Así que empecé a desbloquear y crastear las herramientas comunes como el pico, el hacha y todas esas cosas. Así que me puse a recoger un poco de fibra para ver si me hacía agua de ropa, porque cada rato se me ponían los huevos azules de tanto frío que estaba haciendo. Y cuando dejé de ser un indio con taparrabos, me puse a hacer lanza de piedra para empezar a violarme a todo animalito que me encontrara por el camino. A mi personaje le di un poco de sed y fui a tomar un poco de agua salada, algo muy normal de costumbre. Comencé a fojar los cimientos de una nueva civilización en Ark. Esta base iba a ser solamente temporal. Así que puse un saco de un mil y un par de cofres. Después puse una fogata y también puse un mortero. Y hasta este momento había logrado subir hasta el nivel 8 y todavía muy bien hasta que me encontré con el saco. Pero por fortuna cerca había un par de dos tubos que pude utilizar como escudo para que no me hiciera nada del saco. Gracias a eso pude obtener bastante carne cruda, un poco de carne de primera y suficiente piel de cocodrilo para hacerme un par de zapatos más calacoste. Así que lo primero que hice fue aprovechar la carne de primera para ponerla a cocinar. Y después me puse a cerrar las paredes de la casa para no volver a encontrarme con otro bicho que intentara matarme. Pero no habían pasado ni dos minutos y ya un patito feo me estaba atacando. Resulta ser que había un esperonis acosador que estaba cerca de mi casa y intentó atacarme. Pero cuando logré matarlo, su esposa rencorosa intentó cobrar venganza. Y junto con ella estaba conspirando la misma piraña que me había matado al principio. La piraña había logrado escapar, pero el esperonis hembra no duró mucho tiempo. Y muy cerca de ahí logré encontrarme un huevito dorado. Luego ya estaba cayendo la tarde serie, entonces me fijé que cerca de mi casa había un tricerato. Este lo iba también más adelante. Así que me fui preparando y empecé a desmochar todo el busto que me encontraba para intentar de buscar vallas narcóticas. También aproveché un poco el tiempo para ver si mejoraba un poco las estructuras y terminaba de poner algunas paredes ya que no me dejaban nunca. Y el resto de la noche me la pasé recolectando una y otra y otra y otra vez. Ya con los primeros rayos de sol saliendo empezaría a prepararme para intentar de damiar a mis triceratops. Así que me fabriqué mis respectivos garrotes y tiras chinas. El tricerato solamente tenía nivel 12 así que no sería tan difícil también, así que busqué bastante piedra para tener munición para mis tiras chinas. Me subí a una roca alta y empecé a atacarlo. Fue de una larga persecución a base de pedradas y golpes, logré dormirlo. Afortunadamente el lugar donde cayó inconsciente no estaba muy lejos de mi casa. Así que entré a su inventario y le agregué un poco de vallas moradas. Ya que Dino trataría un poco en tamiarse, me dediqué a hacer un arco y un par de flechas y así poder convertirme en un violador en serie. Lo digo bastante bien pero a veces olvido que el juego siempre va a conspirar en nuestra contra. De la nada apareció otro capo enemigo. Y para rematar fui emboscado por un par de dilophosaurios. Bueno al menos estaba cerca de mi casa y me dispuse a recuperar las cosas, pero había olvidado que todavía estaban cerca los dilophosaurios. Por fortuna había logrado escapar de ellos y pude recuperar todas mis cosas. Pero no me iba a rendir por esto, así que fui a reclamar mi botín y juré que iba a cobrar venganza. Cuando Mater Di Lofosaurio estaba actuando un poco extraño. Parecía como si estuviese viviendo un cortocircuito o estuviese haciendo el nuevo baile de Merlina. Una vez maté a su pareja recordé que el Tricerato estaba todavía tameándose. Y corrí rápidamente hacia donde estaba. Afortunadamente ya se había tameado. Y ya tendría a mi pequeño amigo hasta que la muerte no se parara. Desde el primer momento en que empecé a jugar esto ha sido lo único bueno que me sucedió. Así que decidí dejar el vídeo hasta aquí. Espero les haya gustado mucho y hayan podido disfrutar del vídeo. Continuando conmigo. what are we? 2 3 2 3 3